Hola chicos, hola chicos de los temas, de Inéditos, de sus amigos, Grupo Los Chavos Y vemos esto que se llama Me Gusta Santo, composiciones de mi amigo Orlando Bojorquez Y échale con Perramol Quiero escuchar de tu boca que me digas que me quieres Quiero escuchar de tus labios decir que me amas Quiero pasar solo una noche contigo aquí a mi lado Pasar momentos que sean divertidos, que nunca se olvide Me gustas tanto que ni te imaginas lo que siente mi corazón por ti Quisiera que me dijeras lo mismo con solo verte en mi pobre corazón Comienza a latir Quisiera que me dijeras lo mismo y esperara que llegue ese día Que te enamores de mi Y porque me gustas tanto chiquita Y somos los llavos mija Quiero pasar solo una noche contigo aquí a mi lado Pasar momentos que sean divertidos, que nunca se olviden Me gustas tanto que ni te imaginas lo que siente mi corazón por ti Quisiera que me dijeras lo mismo con solo verte en mi pobre corazón Comienza a latir Quisiera que me dijeras lo mismo y esperara que llegue ese día Que te enamores de mi La voz pura tu esco legal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!